Desde este lunes, las Fuerzas Armadas colaboran en el control del primer filtro de seguridad de ingreso a la penitenciaría del litoral. Esto en medio de los cambios en el centro de rehabilitación, donde se encuentran suspendidas las visitas. Asimismo, inició el traslado de los reos más peligrosos a otras cárceles y áreas más seguras. Veamos. La penitenciaría del litoral inició la semana con un nuevo sistema de seguridad, al que se sumaron elementos a la infantería de Marina, de las Fuerzas Armadas, que pidieron credenciales a guías, funcionarios y demás personas que laboran en el interior del recinto penitenciario. Aquí todos fueron revisados. El filtro se va a mantener hasta que acabe el decreto presidencial. Durante estemos en el estado de emergencia, estaremos permanentemente las 24 horas aquí en el primer filtro de la penitenciaría. Es el primer y el principal filtro de seguridad donde se redobló el resguardo, hasta en el ingreso de vehículos. Es parte del estado de sección que la Policía Nacional también se sumó, con cambios en el sistema de trabajo, dentro y fuera de las cárceles, al que asignaron coroneles en la institución del orden, para que sean los responsables de lo que suceda en la penitenciaría del litoral. También en la cárcel, el rodeo en Puerto Viejo, el turio en Cuenca y en la de la Tacunga. Esos coroneles van a tener ahora sí la responsabilidad. No pueden ingresar ningún artefacto, arma, sea blanco, contundente o arma de fuego, peor drogas. Se van a implementar los controles y las requisas. Mientras que el malestar de los familiares de los PPL fue notorio en el exterior, a ellos les mencionaron que seguían suspendidas las visitas. Y esto se extendió hasta para los abogados y quienes estaban con las boletas de libertad. ¿Cuándo está con la boleta su familiar? Nosotros es el jueves y todavía no podemos tener que ellos tengan su libertad. ¿Qué hacen ahí adentro por gusto? Necesito hacer una entrevista con el procesado, es de suma urgencia porque ya se viene la audiencia, pero no hay atención, entonces eso nos retrasa el trámite, nos retrasa el proceso. Aquí nadie brindó información si Héctor Reina Vivar inició su trabajo como nuevo director. Él fue designado por el gobierno la semana anterior, luego de la destitución de Alfredo Muñoz, después del incidente que dejó seis muertos del papellón 5 y 6 de esta cárcel, informó Charlie Pizza. Con atención el presidente Lenín Moreno, a través del decreto ejecutivo número 781, designó a Edmundo Enrique Ricardo Moncayo Juaneda como director general del Servicio Nacional de Atención Integral a personas adultas, privadas y a adolescentes infractores. Esto tras aceptar la renuncia de Ernesto Pazmiño Granizo. Su dimisión ocurrió en medio de una ola de violencia que se registra en las cárceles del país. Según Pazmiño, su renuncia se debería a asuntos personales.